qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a este su canal llegó parduchis y en esta ocasión te sigo trayendo un vídeo más para el canal de pokemon rojo juego y este bueno acabo de pasar la montaña mod y aquí están nada más que estoy del otro lado donde inicia hay un centro de pokemon y quiero explicarte qué es lo que te va vas a descubrir en esta parte de la montaña es este digamos una vía para llegar a otra ciudad pokemon aún no llego pero les voy a explicar lo que se van a encontrar en esta montaña dentro de esta montaña se van a encontrar una diversidad de pokemon especialmente de piedra los subas esos pokémones voladores como tipo murciélagos se los van a encontrar el pokemon para que es como un pokemon con un par de honguitos en su espalda y está al parecer también un onyx o el onyx pero la verdad es muy difícil de encontrar también un pokemon de tierra no recuerdo cuál es su nombre pero son como seis o siete pokémones que se van a encontrar así que pueden capturarlo para que su pokédex este pueda crecer más y más y aparte de dentro de la montaña se van a encontrar por primera vez el primer tacto con el equipo rocker se van a enfrentar con algunos de ellos y hay un pokémoniaco el cual pues van a este a competir con bueno a quitarle uno de los dos fósiles que hay ustedes después de derrotarlo van a capturar o van a obtener un fósil así que pues es muy divertido este pasaje entretenido lleven bastantes porque bolas ingresan aquí para que puedan capturar los pokémones ya mencionados que acabo de decir bueno amigos por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo